¿Y para qué están firmando? ¿Quién ha firmado en mi autorización para que ustedes me sirven? Apágame la cámara. Apágala de droga. Apágala de droga. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. Apágala. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. Apágala. ¿Y para qué están firmando? ¿Quién ha firmado en mi autorización para que ustedes me sirven? Apágame la cámara. Apágala de droga. Apágala de droga. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. Apágala. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. Apágala. ¿Y para qué están firmando? ¿Quién ha firmado en mi autorización para que ustedes me sirven? Apágame la cámara. Apágala de droga. Apágala de droga. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. Apágala. Tengo mucho dinero, la puedo romper. Apágala. 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 Apágala.